Pero se puede jugar con mando Por favor Se puede jugar con mando Vale, se puede jugar con mando Se puede jugar con mando, perfecto, perfecto Ya estoy, estoy contento, madre mía El escándalo que están metiendo después de que habían Gente, juego Que se inspira bastante en Resident Evil Todavía andamos con la fiebre Mira, hasta mi gato está asustado Control estanque Inventario, foto A ver Vale, quita Está en inglés Como que cautión Vale, corremos así Muy reciente, ¿vale? Literalmente Con fondos Renderizados, no tan bonitos Pero fondos Renderizados Ya empezamos Por aquí no puedo ir, no tengo arma A ver, estoy en cautión No tengo arma, algo dejo aquí Va, es un coche Tiene que haber aquí algo Ah, vale, claro Estaré en cautión No estará la cinemática seguramente Pero estaré en cautión Porque seguramente tiene un accidente, ¿no? Pues no me queda otra que ir por ahí Por donde el zombie Pero que a ver Que el zombie me va a pillar Me va a quitar vida ¿Veis? A lo que me refiero Ya estoy en danger Bueno, mira Al menos no hace el gesto de De estar mal Oh, qué bueno Vale Vale, bueno Pero sí que, mira Sí que hace el gesto de ¿Qué he cogido? ¿Pistola? ¿Cómo se apunta? Vale Eh, no ¿Cómo era el inventario? Círculo, ¿no? Vamos a darnos esto Vale Perfecto Me imagino que será con la X Disparar Así que Vamos a ir Despacito, despacito Vale Zombie ¿Puedo pasar de él? ¿Puedo pasar de él? Literalmente ¿Para qué gastar balas, no? Pregunto ¿Para qué gastar balas? Bueno, el zombie no se ve mal, ¿eh? O sea Tiene gráficos de Play 1 Literalmente Ah, necesito una llave Me la he dejado Vale Me ha visto Igual tengo Ah, igual tengo que matarle Igual hay que matarle Para Eh Estaba pensando Quizás Es para que aprendas ¿Cuántas balas hay? 11 balas ¿Qué? ¿No me da la llave? Ah, igual tengo Vale, igual Igual lo uso Para abrir el Aquí, ¿no? Sirve aquí Sí Sí, panel de seguridad Para el K Ahora se abrirá Eh, la verja Estará llena de zombies, ¿no? Tiene toda la pinta Que va a estar llena de zombies Esa parte Yo con 11 balitas No Ven, a ver Por ahí Ya verás No, tío Esto es muy res Joder Qué pesada es la gente, macho Hostia Puta Eh, ahí hay algo, eh Ya le voy a cogerlo Eh, ahí también hay algo Si podemos cogerlo Si que me toque alguno Balas Y creo que lo otro También hay balas Esto es esquivar los zombies Literalmente Aquí hay algo Aquí no hay Me fijo que yo aquí había algo Pues no, no hay nada Me habré encerrado Vale, tengo balas Tengo balas Tengo balas ¿Será Raccoon City esto? No creo que esto sea Raccoon City, ¿verdad? No tiene la misma Balas No me veo Como vayamos a una comisaría O algo por estilo No No tengo por qué ser una comisaría Pero como vayamos a algún sitio De algo como el estilo Mira Espera Vamos a hacer una cosa City Paul Ya está ¿Sabéis qué voy a hacer? Fotaco Ya está City Paul Vale Está cerrado Está cerrado Tienes que la otra puerta también está cerrada No hay No No, iba a decir No, no hay No hay mapa Por lo que veo ¿Más balas? Venga Treinta balas ¿Pota? No, no Eh, amigo Que eso era una cura Eso era una cura, eh Nada, despacito Nada, despacito Nada, despacito Que no te veo Que no Que hijo de puta El zombie, eh Pero luego voy a venir El otro me ha oído, ¿no? Oh, qué bueno El otro no me ha oído De puta madre No, pues está bien El juego, eh ¿Sabéis cuál es el problema? Que no sé A dónde hay que ir Ya está Me he cogido Balas ¿Cómo cojo esas balas? Vale, me acabo, tío Le van a... ¡Hostia! ¿Mato? Vale, no Eh, he matado a uno, eh Me da igual No, no No es que me vaya a pasar el juego Ni nada por el estilo Uy, que susto me ha dado la ventana Balas Me están dando muchas balas, eh Igual vamos a coger esas otras Voy a aprovechar Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Lo que no sé es que hacen unas balas ahí Pero bueno Es que no puedo cogerlas de aquí Vale, quédate ahí Claro, es que me tiene que haber metido por aquí Donde estaba el otro Me daban las balas ¿Puedo recargar? Vale Supongo que... Supongo que también lo hará Fuera de cámara, ¿no? Buah Esta es mítica Esta es mítica Que saldría un zombie por aquí Si esto fuese Capcom Te meten ahí un zombie De gratis ¿Sabes? De plan... Tienes que mirar esa zona Porque... Por X... Por X motivos Joder, macho Están metiendo un puto escándalo Vete a saber qué será Cuando me pongo a grabar ¿Por aquí? No Esto creo que es una demo, eh ¿Más balas? Hostia Buah Hay muchos zombies ahí en el suelo Tengo vida, ¿no? Si esto es carne Vale, es carne Se van a levantar Como pano de ropa Se van a levantar ¡Curre! ¡Ajá! Aquí el mítico novato Se quedaría disparando Se quedaría... Vaya, es verdad Se me olvida que En los juegos de hoy en día Hay que hacer esto El mítico novato Se quedaría disparando ahí ¿Pero sabéis qué? Yo voy a hacer Creo que estoy a la comisaría Ah, no Venga Se acabó el cachondeo De verdad Qué asco de gente Cuando se pone a gritar En mitad de... Bueno, a ver Yo no digo nada Porque... ¿Qué hay aquí? A ver Vestuarios Tiene que haber un zombie Fijo ¿Encontraremos perros zombie? ¿Qué? No Pero un zombie sí Hay balas de sobra Así que ¿por qué no? Dispara Vale Seis balas Por cada uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ah, pues no Cinco ¿Por aquí? Mira, más balas, tío O sea Joder con las balas ¿Qué ha pasado? Bueno, a ver Estamos en una estación O sea En un sitio de policía Es normal, ¿no? Que haya balas Pero joder Vale El problema es que no tengo Por aquí No tengo mapa El problema ¡Ay, puta! Creo que puedo aguantar Un mordisco más Puedo aguantar Un mordisco más ¡Ey! Ya hay música, ¿eh? ¿Qué pasa? Buah, ¿qué es eso? Hay algo ahí en la piscina, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace una piscina? ¿Qué hace una piscina? En un... Estación de policía Pregunto Oh, comida Lo voy a necesitar Creo que puedo bajar, ¿no? A ver Puedo bajar ¡Ay, qué susto me ha pegado la... Ahora no se oye El charco ¿Qué? ¡Hostia! ¡Vaya! ¡Corre, corre, corre! ¡Mierda! ¿Cómo voy? Voy a caud, tío ¡Mierda! ¡Corre! Por eso había tantas balas ¡Mierda! Vale Estoy bien, estoy bien Me da algo ¿Esto qué es? ¡Eh! Eso no es... Era el pati... Era... Bueno, era... Era el... El... El hinchable, ¿no? Era el hinchable de la... De la foto de la niña ¿No? Pues no, no, no De la celebración 25 aniversario de Resident Evil Que creo que pasó ya hace tiempo ¡Hostia! En cuanto lo he visto, o sea ¡Claro! Hemos venido aquí 14 Ah, pues se hizo hace... No se hace nada O sea, el 25 aniversario fue hace poco De la Resident Evil Bueno, no me acuerdo ¡Hostia, Pedrín! He usado dos botiquines No he encontrado todos los ítems He tardado 11 minutos Más o menos Bueno, oye No... He sacado una A He sacado una A ¡Me ha gustado! O sea, en el sentido... Este tipo de juegos me gusta bastante Porque, claro Me recuerda más a juegos de mi época, ¿no? Pero... ¡Hostia! Está muy bien, tío Está muy bien Me ha recordado mucho a Resident Evil Más igual al 2 Por el hecho de que estás en la ciudad Hay cositas Pero como había muchas balas Me ha recordado más al 3 Podría haber ido más a full Porque me iban a sobrar balas Y me va a sobrar un botiquín Pero he sacado una A O sea, me ha gustado Y seguramente que si lo hago Voy más rápido Cojo más cosas Y no me dan Más que una vez Lógicamente Te tienes que dar un botiquín sí o sí Eso está claro Pues nada Me ha gustado bastante O sea, está muy bien Este se llama Biocrisis Vaya referencia De Biocrisis también, ¿verdad? Pues nada Mis Fables y Felinas Esto ha sido otra demo Que no sé si llamarlo demo O proyecto rápido Por eso decirlo Seguramente que habrá más cosas Pero el objetivo era Venir aquí A la piscina Y seguramente Que coger el bañador Darnos cuenta De que la niña se ha muerto Me ha gustado Me ha gustado muchísimo Nada Esto es todo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!